Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente al canal En esta oportunidad les traigo este video sobre los productos terminados de este mes Como saben he estado haciendo estos videos para mostrarles las pequeñas cosas que he ido terminando Y que he ido gastando, en realidad tengo muchísimas, ahorita solamente les voy a mostrar 10 Porque no quiero que el video se haga largo Y bueno nada, comencemos, voy a comenzar por este shampoo Este pote que ven acá, es un shampoo de Johnson, aquí dice Baby Shampoo Para cabellos claros, como saben les dije que estaba aclarando el cabello de manera natural Y este shampoo, como ponen aquí, es para cabello claro Realza el color con manzanilla natural, no se si podrán leerlo Y bueno traía 750 mililitros, miren este pote, verdad, grande Y bueno este yo lo alternaba porque tenía otro Tengo otro, verdad, que usaba conjunto con este Porque este es como muy suavecito, porque como es un shampoo para niños Es muy suavecito, entonces yo lo que decía era que me colocaba el otro Para quitarme un poco de lo que era la grasa y eso Y con este me lo dejaba actuar unos 3, 4 minutos Mientras me enjabonaba, me foliaba y eso en la ducha Este si lo volvería a comprar, aunque hay otras opciones Que creo que son más efectivas con esto de aclarar Y entonces por ahora me lo voy a dejar en stand by, verdad Pero no es malo, no es malo y creo que si lo volvería a comprar en alguna oportunidad Para seguir con esto de shampoo Este también culmina este shampoo de Saler De la marca Saler, verdad, Cosmetics Y este tiene varios, de esta línea hay varios shampoo acondicionadores, verdad Que tienen, son específicos cada uno Porque una cosa hay para cabellos secos, para cabellos curvos, cabellos lisos, cabellos maltratados Y en esta oportunidad yo compré este que era para cabellos blancos, verdad Este shampoo es específico para cabellos blancos Y trae 250 mililitros Ajá, cual fue mi experiencia con esto Bueno, este shampoo de Saler, muy bueno, de verdad que si me gustó Tiene un aroma muy rico y es así como color morado, verdad Como color púrpura Porque me imagino que es por eso de que necesita que matice las canas y eso Entonces miren Tiene un aroma rico, así muy fresquito Muy profesional, verdad Un aroma de shampoo muy profesional Y que busca este shampoo Este shampoo lo que hace es que hace una limpieza a los cabellos blancos Los matiza Porque saben que con el tiempo El cabello blanco tiende a ponerse amarillento Se opaca, se pone feo Entonces que hace esto Esto es lo que agarra es que hace Y matiza el cabello, verdad Le da una tonalidad como el es oscuro Y el cabello es blanco Entonces como saben en colorimetría Blanco y negro Hacen gris, hacen platino Entonces eso es lo que hace este shampoo como tal Yo no es que tenga el cabello blanco totalmente Pero si tengo canas, verdad A los lados del cabello En algunas partes del cabello Y entonces las disimula muy bien Pero por ahora no lo volvería a comprar Porque como les dije Estoy ahorita con un tratamiento De aclarado, más bien Con champús aclaradores a base de manzanilla Y eso, entonces Creo que también es una manera de disimular las canas Yo lo hago es por disimular las canas Y por ahora no lo volvería a comprar Porque que pasa con este shampoo también Este shampoo no es para lavarse el cabello así corriente Yo lo que hacía era que usaba el shampoo Otro shampoo Con otro shampoo me lavaba el cabello Me quitaba la grasa Y luego me colocaba Y me dejaba este como una máscara Pero después de este me tenía que colocar Obviamente un acondicionador Un enjuague, un baño de crema Porque él tiende a ser un poco agresivo Deja el cabello como reseco Como rústico Entonces bueno Por los momentos no lo volvería a comprar Pero no es malo La verdad que no es malo Incluso este lo usan las personas Que tienen los cabellos amarillos Porque amarillos teñidos Saben que llega un momento Que el tinte se pierde Y con esto lo que hacen es que lo matizan Ok Para continuar con cabello Vamos a tomar esta Esto que ven por acá Dos silés Esto es una mascarilla Revitalizadora para el cabello Y dice que repara el cabello dañado Lo revitaliza Dice con Nova Seal Y Repai High Tech Ella tiene 120 gramos Es así verdad Esta es de las marcas Esta de Essica Están de las productos de Essica Que son marcas de catalogo Y bueno miren Esto no fue la gran cosa Esto siento que no me hizo nada Verdad que a ustedes ya les he dicho Que mi cabello es bien rebelde Es bien grueso y bien rústico Verdad porque yo tengo el cabello Es un poco ondulado Pero es grueso Mi cabello es muy grueso Mi cabello es del que si Yo lo mojo y lo dejo que se seque solo Me queda como una peluca Todo parado Entonces tengo que siempre Colocarme ahí Pero esto a mi no me No me hizo gracia Pues no me pareció Del otro mundo De verdad que no me hizo nada Puedo decir que no me hizo nada Si me haga de pronto El cabello un poco mas suave Pero hasta allí De decirle que me lo dejó Extremadamente liso Que me lo reparo Pero no es falso Y no la volvería a comprar Compraría otras opciones De verdad que No la volvería a comprar Y bueno continuamos con cabello Verdad porque tengo Algunas cosas aquí más de cabello Esto que ven acá Esto que ven acá Es la Aqua Wax Verdad es una cera fijadora Al agua Para el cabello Este de la marca Sleek Evolution O Evolution Y bueno esto me carga Ahorita loco esta cera Me encanta Me fascina esta cera Yo les voy a hacer Un review de unas ceras Que yo uso para el cabello Porque hay otras De esta misma marca Pero que son cera cera Que son fatales Como ustedes saben La cera es para dar Este acabado Al cabello A los cabellos cortos De hombre o mujer De un día después Que quiere decir Un día después Que no es el cabello Que te queda así Humedecito Mojadito Como que si te caes De bañar No ya saben Que eso es por tendencia Ahorita no se está usando El cabello así Se nos está usando Más bien seco Entonces cuando uno Se lo seca con la plancha O el secador Se coloca esta Aqua Wax Ella lo que hace Es que te fija Pero no te le da brillo mojado Sino que te lo deja Como al día siguiente O sea como que El peinado al día siguiente Una cosa así Pero bonito Pues seco Ajá Esta Aqua Wax ¿Cuál es su característica? Como ustedes saben Las ceras son muy difíciles De retirar del cabello Es una de las cosas Horribles de la cera Pero esta es una cera al agua Esta me encanta Porque miren Esta fija Fija espectacularmente La fijación dura Aproximadamente como 6 horas 7 horas 8 horas Y esta Bueno me fascina en el review Yo les hablaré más de ella Y bueno Esta si la volvería a comprar La volvería a comprar Con los ojos cerrados Y de hecho Es la que estoy usando ahorita Ya me compré a mi otro tal También así del cabello Culminé estas ampollas Que ven acá Estas ampollas de Pantene ¿Verdad? Estas son 3 Bueno la otra la tengo En el baño ahorita Porque ya la estoy culminando Pero medio flojera Traerla hasta acá Bueno Este fue un tratamiento Nuevísimo Que lanzó Pantene Pro B Como ustedes saben Aquí pone que Son 3 minutos Tratamiento 3 minutos de rescate Para el cabello ¿Qué proponía este? Estas 3 ampollas De 15 mililitros cada una Lo que proponía era Que iba a dejar el cabello Totalmente reparado En 3 minutos Por 3 semanas Bueno esto es totalmente falso Esto es totalmente falso Yo les dije que mi cabello Es bien rústico Yo me la coloque Vamos a sacarla Para que ustedes vean Yo me la coloque Y que si notaba con ellas De pronto O sea Tampoco vamos a decir que Es malo del todo Pero Ellas vienen así Este botecito así A estas las he terminado Totalmente O sea Que notaba con ellas Tiene el olor típico De Pantene Y bueno Esta tiene La tapita Que esta no se la he retirado O porque Esto viene así pegado ¿Verdad? Esto viene pegado acá Uno lo que hace Es que lo parte Y la misma parte de atrás En la tapa Entonces uno se la mete acá Fíjense ustedes Que no me gustó De esto Que bueno Yo me la colocaba Me la dejaba A los 3 minutos Como indicado Pero esto es fatal Esto lo que me decía Era que me dejaba El cabello un poco más suave Más nada Pero de resto parado Que me lo recuperaba Y eso es falso A mi de verdad Que no me fue bien Y además Yo les quiero decir Que yo no voy a usar Más productos de Pantene ¿Verdad? Porque Bueno como ustedes saben Ahorita andamos Más en una onda Ecológica De cuidar el planeta Cuidar nuestros animales Y todo eso Y Pantene Es una marca Que testa en animales Y le hace mucho daño A los animales ¿Verdad? Para probar todos sus productos Entonces yo dije Que no iba a comprar Más esta marca de Pantene De verdad que estoy decidido Yo dije No compro más Pantene Además que sus productos No son tan buenos Como ellos los pintan Entonces bueno De cabello también terminé eso Esto no lo volvería a repetir Porque además Que es muy caro Y no No, no Creo que hay opciones mejores Entonces no Vuelvo con esto Ok A ver que más culmina Cúlmine esta Nivea Esta Perdón Este es el de limpieza tonificante Nivea Men ¿Verdad? Aquí se pone que es sin jabón Para piel normal A seca 350 mililitros Y este es un gel De limpieza tonificante Para la cara ¿Verdad? Para la cara Cuando estamos en la ducha Y eso y tal Yo les comenté a ustedes Que yo les tengo como idea Los productos de Nivea Pero siempre les da oportunidad Entonces bueno Vi este Yo dije Le voy a dar la oportunidad Este gel De limpieza tonificante Porque me le llamó la atención Bueno Típico Esto tiene el olor típico De Nivea Formel Que aburre Llega un momento que aburre No me gustó para nada Este gel No me parece que se tonificaba nada Me costó un mundo terminarlo Que yo decía Ay hasta cuando se acaba el gel Hasta cuando se acaba el gel ¿Verdad? Este Pero bueno No repito Porque además es caro también Y no repito De verdad Que tengo otras opciones Mejores Y Más Con más propiedades Y más Bondades para la piel ¿Sí? Entonces esta no la No la repito De niña No era la pena Para continuar con cara ¿Verdad? Ya que hablé de eso Terminé también Esta más cara De yogur Esta la compré En Micha Esta la compré En Micha ¿Verdad? Esta viene en varios En varias Presentaciones O en varios aromas Vamos a decirlo así Viene de kiwi Viene de fresa Viene de durazno Y cada una tiene Una característica especial En esta oportunidad Esta era para todo tipo de piel Bueno Era ella bien suavecita ¿Verdad? Una crema limpiadora Fíjense que Le he terminado Todos esos puntitos Que ven ahí Son los puntitos De la mandarina Que tenía la mandarina Y Este Si me gustó Aunque no Ella no es muy No es una mascarilla Así que sea muy Que tú sientas Que te haga algo En la piel Pero sí veo que hace Pero Progresivamente ¿Verdad? Hasta yo la usaba De vez en cuando Entonces Mi recomendación Es usarla más seguida Porque al final Cuando se estaba terminando La empecé a usar seguido Y sí Noté la piel Un poco más tersa Más limpia Los poros Un poco más limpios ¿Verdad? Y este Son súper económicas Esto lo que vale Son 45 bolívares Algo así 48 bolívares Entonces es súper económica Porque una mascarilla No te baja aquí De 70 a 60 bolívares Ya yo tengo otra De durazno Que la he comenzado a usar Y bueno Esta sí creo que la repetiría De hecho Bueno ya compré otra Como les digo El precio es accesible Y me parece que Sí vale la pena Como una opción Continuamos con cara Y les voy a hablar De esta Que ven acá Esta es la Vichy ¿Verdad? Es la Vichy Esta es la famosa Norma Derm Pro Mat Bueno Esta es la Esta que salía En la publicidad De Vichy Que la habían implementado Que era una Crema súper Que te Matificaba la piel Y bueno Te normalizaba la piel De una manera Que bueno La pintaron Como que si fuera Algo espectacular Traía 30 mil litros Como ustedes saben Los productos de Vichy Son súper 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 caros Extremadamente caros Este bueno Yo la compré Para probar No recuerdo Ni cuánto fue Pero fue cara Sé que fue cara Y este Que noté yo con ella Efectivamente Cuando te la colocas La piel Si te queda mate Es verdad Ella te matifica la cara Y te la deja toda lisa Toda lisa Es como un primer Te deja toda la cara lisa Claro Te cierra los poros ¿Verdad? Porque ella te sella La piel Pero Ni en las dos horas Ya tienes la piel Otra es grasa Entonces imagínense Yo tengo mi piel mixta ¿Verdad? Yo la tengo mixta Seca en las mejillas Y en la zona De grasa No me quiero imaginar Las personas Con la piel grasa Si se colocan esto Después ¿Cómo se le va a volver Todo grasa? Porque cuando yo Me la colocaba La zona te a las dos horas Estaba brillante Entonces No es que sea mala Pero No cumple con lo que dice aquí Y es muy cara ¿Verdad? La relación Precio-producto Es muy cara Para lo que ofrece O sea No es verdad Totalmente Lo que ofrece Yo no la volvería a comprar Hay otras opciones mejores Creo que Incluso le voy a vertir Unos tónicos Y unas cremas Matificantes Que son mucho mejor Que esto Entonces no la volvería a comprar De cuerpo ¿Verdad? Y cara De la línea De Stamon De la Dermaker Terminé esta crema De 400 gramos Miren Este es un pote grande ¿Verdad? Miren Es como de una cuarta Este Y esta crema Fue riquísima Esto si me fascinaría Esta la compraría Muchas veces ¿Verdad? Todavía ahorita No la he vuelto a comprar Porque Tengo otras ahí Que estoy por terminar Pero Esta Dermaker Es riquísima Aquí pone que Es una crema humectante Con aceite de almendro Y extracto de miel Y es para toda la familia Aquí tiene el logo De toda la familia ¿Verdad? Y miren Esto es rica Esta crema Porque uno se la coloca Se absorbe Súper rápido Tiene la textura Típica de las cremas De Stamon Que es lo único Que no me gusta Porque Es una textura Como Yo no sé Que le colocan A la crema Pero es como Un almidón Porque La crema Tiende a tener Como partículas Pero Claro Partículas mínimas Como ustedes saben Por ejemplo Otras cremas Uno las toca Y es totalmente cremosa Pero eso si Esta crema Se absorbe Súper rápido No tiene problemas De absorción Tiene un aroma Riquísimo A miel ¿Verdad? Aunque pone aquí Almendra Y miel Tiene más aroma A miel Pero no es esa miel Que aburre Ni que molesta No es un aroma A miel Que pasa muy rico Muy desapercibido Muy suavecito Que te la colocas Que te la colocas En la noche O te la colocas En el día Y en la noche Tienes todavía El olor a miel Tu crema Queda Colorosa a miel Yo la volvería A comprar Con los ojos cerrados Y si la recomiendo Es rica De verdad que si Ok Continuamos con crema Y culminé Esta crema hidratante Para manos ¿Verdad? De Abón Skin So Soft La Skin So Soft Ya yo les había hablado De esta crema Esta trae 90 gramos Y esta crema Yo no la vuelvo a repetir ¿Verdad? Aunque es de abón Y es de la línea Skin So Soft Que esta es una línea Muy rica Y que huele muy bien Yo no sé Que me pasó a mi Con esta crema Pero ella Yo no sé Es que esto Aparte tiene No huele Al 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 típico aroma De Skin So Soft Eh Dice crema hidratante No hidrata Es como Una crema Está como cortada No sé Salía una parte Líquida Otra salía En pedacitos De crema Como con pedacitos De talco Fue fatal Esta no la repito No me gustó Para nada Y de verdad Que no la repito Y para finalizar Culmené Esta cajita De jabones De la línea Natura Todo día ¿Verdad? Que era de Frutas silvestres Frutas rojas Bueno Como saben A mi me encantan Los jabones de Natura Soy un comprador De jabones de Natura Y siempre Los repetiré Miles de veces A pesar de que No estén acá En el país Este Esta es una caja Que traía 6 unidades 5 unidades Perdón Y bueno Ya la he gastado Toda Y si vuelvo A repetirla Muchas veces El aroma Es muy rico Te bañas Y dejas La casa Impregnada Frutas rojas Y tu cuerpo También queda Impregnada Frutas rojas Y me encanta Y bueno Estos fueron Mis productos Terminados Por este mes Espero Sus comentarios Espero Su opinión Espero Su compartir Y bueno Si les gusta No olviden Darle al botoncito Me gusta Y si les gusta Este video También suscríbanse A mi canal Tengo otros videos Que pueden ver Allí compartimos Experiencias Este Y nada Bueno Decirles gracias Por estar allí Y por seguir Viendo mis canales Y cada día Estar allí Un abrazo Y chao